El fiscal especial Jack Smith presentó hoy una acusación sustitutiva en el caso de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump, reduciendo las acusaciones contra el candidato presidencial a la luz del fallo de inmunidad del Tribunal Supremo. El nuevo escrito de acusación ha eliminado algunas de las supuestas conductas de Trump, incluidas las acusaciones sobre los intentos de utilizar el Departamento de Justicia para promover sus falsas afirmaciones de fraude electoral.